Bienvenidos amigos del canal, por fin termina Got Talent y gana Celia Muñoz con algo de lo más complicado Yo creo que ha puesto el listón altísimo, yo creo que a partir de ahora no va a haber, por lo menos aquí en España Un ventríloco o ventrílocas que gane Got Talent porque es que ha puesto el listón tan alto Fijaros, las tramas de pasarse la voz con Joselito, beber agua, no sé, simplemente ha sido brutal Inventarse unos espectáculos impresionantes porque el primero en el que se presentó sí que es cierto que fue muy normal Pero lo hizo genial, que es presentarse solo con el muñeco, con Joselito El siguiente se inventa una situación en la que no hay muñeco pero se supone que está oyendo a alguien que está cantando Y ella tiene prácticamente la boca cerrada y se inventa también una conversación telefónica Y en esta última es como si ella tuviera puesta la radio, ¿no? Celia Muñoz, quítala, ponla, espérate que me llaman, bebe agua, habla con Joselito O sea, hace un pack completo de todo, renovando además algo antiguo como es coger a Joselito cantando Y modernizarlo como decía Richo, la verdad ningún pero a Celia Muñoz Yo cuando la vi yo digo, ya, es que no hay que ver más nada más O sea, ha ganado ella y mira que había gente muy buena Así que nada, felicitarla desde el canal que ya hemos hablado bastante de ella Y nada, pues ahora hablaremos a partir de la semana que viene, eso sí os digo, de Topstar Así que estar muy pendiente y nada, como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo Saludos ¡Suscríbete al canal!